Hola gente, aquí despidiéndonos de Italia, de una semana bastante interesante en Vallelunga, cerrando la temporada 2023 de Lamborghini Super Trofeo. Una semana de mucho desarrollo, mucha evolución, en la cual alcanzamos un cuarto puesto en Estados Unidos, un segundo puesto en Estados Unidos a nivel mundial, ya con todas las tres bases juntas, y un no bueno puesto también, con todos los pros, la categoría profesional de la Lamborghini, juntos. A la larga, una diferencia monumental entre los carros europeos y los asiáticos y estadounidenses. Lamentablemente no podemos competir contra los europeos a nivel de velocidad tope, más de 15 kilómetros por hora a diferencia, que es absurdo, pero lamentablemente esa fue la situación. Un carro que teníamos muy fuerte, junto con mi compañero de equipo, Nico Yamin, hicimos la labor de mantenernos fuera de problemas. Tuvimos ahí una penalidad con mi compañero de equipo, con un roce, con otro piloto, lo cual nos quitó unos puntos valiosos y una buena penalidad de tiempo. Pero en general, una semana de mucho aprendizaje y que cierra esta temporada del 2023 de una manera muy positiva aquí en Europa. Así que a ustedes muchas gracias por todo apoyo, por estar ahí pendientes durante todo este año y sigan pendientes para lo que viene de ahora en adelante. Un abrazo grandísimo. Muchas gracias.